El Laboratorio de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAM Managua fue habilitado por el Ministerio de Salud desde enero de 2005. Tiene al servicio de la comunidad universitaria y nicaragüense los recursos y conocimientos científicos de un equipo profesional de trabajo comprometido con la calidad en el diagnóstico. Ofrece más de 100 exámenes clínicos a un bajo costo. Oferta los servicios de hematología, química sanguínea, serología, uranálisis, coprología, bacteriología y pruebas especiales. También la determinación de mecanismos de resistencia a los antimicrobianos. Contamos con un personal altamente calificado y colaboramos en la docencia e investigaciones del Departamento de Microbiología. El laboratorio mantiene en su cobertura la integración de nuevas tecnologías en los exámenes generales, creando nuevas áreas de análisis y mejorando el estándar de atención a los usuarios. De igual manera, establece un control de calidad periódico, estricto y riguroso para garantizar un servicio confiable. Los exámenes que realizamos en el laboratorio clínico tienen un bajo costo para la población nicaragüense, incluyendo los exámenes para los chequeos médicos ocupacionales. Está ubicado en el edificio 66 de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAM Managua. Atiende de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4.30 de la tarde. Para mayor información, llamar al 2277-1850 ext. 5525.